Si estás pensando, ¿por qué no contesta pronto? ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué no me escribe si está en línea? ¿Estará con alguien? ¿Será que ya no me quiere? Eso no sé si sea señal de que no le interesas. Quizás. Pero ¿sabes de qué es seguro que sí es señal? De que tienes muchísimo tiempo libre, de que no hay propósitos propios, de que no tienes nada mejor que hacer. Sí, puede que a veces despiertes el interés de algún despistado, pero ese interés nunca durará mucho si a ti mismo te interesa tan poco tu propia vida que te preocupa más la de otros. Quizás tú creías que eras una muy buena persona, que te entregabas mucho, que eras un tesoro que pocos sabían valorar. ¿Y qué crees? Que no, solo eres tóxico, pasivo y ojalá cambies. Arre.